Buenas señores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, capítulo de Assassin's Creed, episodio de 8 o 9, no sé por dónde va. Tenemos que seguir a James Kidd, vamos a darle caña a esto, si no me dice que... ...que te ha dado la hostia. Está corriendo, ¿no? Por lo que ve. Edward, aquí. He encontrado algo. Debes ver esto. Vamos, hombre. Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. Vale, este lo de... ¿Es esto lo que llaman maya? ¿O es azteca? ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros. ¿Por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. Concentra y enfoca tus sentidos. Mira más allá de las sombras. Entra en la mano. Ah, vale. Conozco esa sensación. Desde que era un crío. Es como usar todos los sentidos a la vez, ¿no? Ver sonidos y oír formas. Vale, vale. Todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen una especie de intuición muy oculta. He tenido esta sensación toda mi vida. Pero creía que estaba... Tienes talento, Edward. Tiene un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada te puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. Por aquí. Bueno, aquí estoy en Mika. Las telas mayas que hay en cada zona del mapa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez. Creo que este es el secreto, que sorprenderá todavía más. Pues ya se ha dicho, en los campítulos que está por ahí, tú me un vídeo. Todas las charlas teluclarias y todas las charlas mayas. Y su premio que hay. Y si queréis saber lo que es, pues, ahí lo que tienes. Hemos llegado. ¿Qué te parece? Creo que el señor Ducasse guardaba muchos secretos. Sí, y mira. Una escalera sólida que Dios sabe a dónde llevará. ¿Qué es lo que crees que hay arriba? Por lo que sé de Ducasse, no me extrañaría encontrar un amplio surtido de instrumentos de tortura y depravación. Una doncella de hierro o una colección de aplastapulgares. O una pera de langustia. No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Ducasse. La primera. Solo quedan cuatro. Sí. Puede que las tengan estos cuatro templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos cuatro objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en la Habana. Dijo que indicaba a los campamentos asesinos. ¿Entonces crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva a las otras cuatro llaves. Una mala excusa es mejor que nada. Una mala excusa es mejor que nada. O sea, ahí están las siguientes llaves, misiones. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno. Por aquí hay un cofre. Esta es la casa. Supuestamente ya esto sería nuestro campamento. Dale humo de la chimenea. Una línea y un fuego agudado. Vale, esta es la puta madre. Vamos a reunirnos con James. Es que... ... 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 ¿Ya te vas? Creo que esta cala te sienta bien, Edward. Mejor que tu traje. Ah, venga ya. Somos piratas, Kid. Cogemos y somos lo que queremos. Hombres hechos a sí mismos. Pero eso no eres tú. No eres así. ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo. Pero sé que te gustan las presas peligrosas. ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más de lo que soltaste en NASA. ¿Te diste cuenta, eh? Búscame en la latitud 20 grados y 3 minutos al borde de la costa de Yucatán. Dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte. ¿Qué? Continuar. Siguiente misión. Mejora por para la calma. Yo le tengo pelas a la sol. A ver, mejora. Capitán, ¿tienes un momento? Necesitaré dinero para construir el astillero, capitán. Cuanto antes tenga el oro necesario, antes dominaremos los mares. Escucha un lobo de mar, capitán. Los hombres carecen de un lugar donde putañear y emborracharse. Con ayuda de un poco de dinero abriría un establecimiento en condiciones. Habría ron para tumbar al más duro de los marineros. Habría ron para tumbar al más duro de los marineros. Vamos a hacer la misión. Guardia despertina sin novedades. El capitán al timón. Voy a romper al mar. Voy a romper al mar. Ahora no, ya estaréis... Son de calidad. Cartas náuticas y libros de contabilidad. Veraneando por ahí. Van a venir bien. Si organizamos nuestra propia flota. Justo lo que pensaba, capitán. Echa un vistazo y dime qué te da. Camarote. Sam. Toma. ¡Gracias! ¡Gracias! Ruta Segurita Permisiones Relas Bate naval ¿Ya te ponía? 80 60 Bate naval Mira las flotas ¿Ya te ponía? No Voy a hacer este Espera No, el de abajo 60 60 Combate naval Separamos barcos que son con los diamantes Esto es realmente luego te lo dan cuando Desataques a otros barcos Te... Te dan más diamantes para abrir ¿Vas a disparar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, no I... Destruida la fragata Esto es como la guerra naval Aquel juego mitico Algunos de los que son de mi edad Lo conocerán Se llamaba el juego ...o hundir la flota, que tenías que ir a... a... a 18, agua, a 17, tocado... ...o que se jugaba antiguamente... ...eran sus vicios cuando eran los pequeños, porque... ...siga viendo, pero no creo que tenga tanta... ...popularidad ahora como... ...lo eran antes esos juegos... ...también como el Monopoly, me acuerdo que... ...muchos vicios me daba el Monopoly... ...todos pensábamos en ser ricos... ...y no... ...y no, la verdad... ...vamos a ver... ...me acuerdo, cientos... ...es solo de noche... ...este... ... 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 Venga, vamos a ver la siguiente misión. Hasta aquí. Llegar hasta aquí y te cagas. Vamos a hacer primero. Hacer un desplazamiento rápido aquí. Vamos a destruir la torre esa que hay ahí. Vamos a destruir la torre. Vamos a destruir la torre. Vamos a destruir la torre. Pero, camarote, para ver un poco lo que es el barco, entonces vamos a tener que luchar contra un torreón de esos. Ahí está el barco. Vuelo a la reserva. Vuelo a la tripulación. Vuelo a la puerta del polo. Vuelo a la puerta del polo. Si tengo algo para ver, que no me he fijado. Andulka no nos sirve de nada, firmamos y el ron tampoco nos sirve de nada, así que lo vendemos también. Ropa y metal nos hacen falta para el tema del barco, vender productos de caza, de guana, de monstruos, huesos. Más adelante nos hará falta. Vamos a comprar alguna mejora más. A ver, el casco bien, nada, no me dejo el casco. Forza de balas de cañón. 4.000, forza de bala en cadena 2.000. Cañón ligero, cañón de fuerza que baja por delante. Reserva de mortero, reserva de mortero, reserva de mortero. Reserva de mortero, reserva de mortero. Estamos bien equipados. Unición, si aquí ven en función. Nada, son pistolas. Bravo. Ponible en tienda. Espada. Espada de Toledo. 4.3.3. Creo que llevaba... Vamos a la caza de las torres. Bueno, voy a dejarlo aquí. El capitán al timón. Y nos vemos en el... En la torre en el siguiente vídeo. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado. Sé que ha habido muy pocas cosas que ver. Nos enseña un poco el tema de... ¿Cómo vamos a seguir hoy, Capitán? Es un buen día para hacer más grandes. ¿Qué te apetece? Confieso que me gustaría darles una lección a los británicos. Si conseguimos un like, Compartir el vídeo y... Sería un hombre feliz. Hablas como un verdadero ganecer. Hasta pronto, señores.